Un grupo de personas privadas de la libertad en Cuenca dio mantenimiento a un estadio. Según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, entidad que administra el sistema penitenciario en Ecuador, 120 personas que tienen beneficios penitenciarios realizaron mejoras en el estadio de Cuenca Alejandro Serrano Aguilar. El SNAI, en sus redes sociales, indicó que forma parte de un proceso de vinculación con la sociedad. Agregó que este tipo de proyectos es parte de la articulación entre la empresa pública y esa entidad, que se enmarca en una reinserción efectiva. Con brocha en mano, con rodillos, pintaron los graderíos con colores rojo y amarillo. El municipio de Cuenca sostuvo que gracias a la gestión privada y a 120 PPL, Cuenca por fin contará con un espacio digno dado que iniciaron los trabajos de mantenimiento del estadio, que incluirán mejoras en los baños, sistema eléctrico integral y sillas. Luego del trabajo hecho, los graderíos quedaron como nuevos con los colores amarillo y rojo. Entre los beneficios penitenciarios, según el SNAI, están prelibertad, libertad controlada, reducción de penas por el sistema de méritos, entre otros. Para Última Hora Ecuador, Paula Kuhn.